¡Suscríbete al canal! Es bastante guapo, es un roguelike de cartas, dungeon crawler, muy guapo, ¿vale? Muy chulo. Y el otro es un episodio de Potion Craft, que sé que os encanta esa serie, y a mí también. Así que nada, vamos a jugar, después de que los veáis, vamos a seguir el vídeo después de que veáis los vídeos anteriores, va. ¿Ya? Vale. Vamos a probar un mod, ¿vale? Que he encontrado en la Workshop, que se ve muy bien, que es el Chaos Dice, ¿vale? Tiene muy buena pinta este objeto. Es un D4, ¿vale? Modificado. Vamos a jugar con Caín, me apetece jugar con Caín, con algún personaje distinto, por hace tiempo que no juego con personas diferentes. Es un D6 modificado. Rerolea los pedestales en la habitación actual, como el D6, no pasa nada. Pero, los objetos que rerolees se cambiarán por objetos de otras pools. Ya sabéis que el D6 te los cambia por objetos de la misma pool. Los objetos de la sala del tesoro los cambia por objetos de la sala del tesoro. Del pacto del demonio, del pacto del demonio. Objetos de los ángeles, y así sucesivamente, ¿no? Ya me entendéis. Pues el D6 de Caos, o el Chaos Dice, el dado caótico, o dado del caos, lo que hace es cambiártelo a otras pools. Por lo cual, si estás en una sala del tesoro, y hay un... yo qué sé... Bob's Curse, bueno, Bob's Curse. No sé, tío, Sprinkler, ¿vale? Te sale Sprinkler. Que es un objeto de calidad 1, que es un poco un trozo de mierda si no tienes la batería esta de sangre. Lo cambias por un Brimstone, por ejemplo, o por un Sacred Heart, si tienes mucha suerte. O un Megamush, ¿sabes? O un Rock Button, ¿vale? Objetos de otras pools. O sea, pintan muy interesante. Vamos a darle. Por cierto, ayer habéis petado el Discord, cabrones. O sea, ha llegado un montón de gente nueva al Discord. A dejar vuestras ideas para mods, que algunas son muy buenas. Algunas habéis puesto unas ideas chulísimas. Que ya hemos tenido en consideración. De hecho, se ha sumado una persona más al grupo de mods, de modders. Un programador, que le está enseñando Bitomic a hacer los mods y demás. Uh, uno más uno. Y la batería esa me gusta. Así que por ahora son dos programadores y dos diseñadores de pixel art, ¿vale? Lo cual está bien. Bastante guay, loquete. Por lo cual espero que podamos hacer más mods, ¿vale? En forma más rápida, ¿vale? Crear mods. Tenemos ya el mod de Tiguaz. Tenemos casi terminado el del pack de enemigos. Que os va a encantar. Y estamos creando una transformación. Que creo que os va a gustar también. Son todas ideas vuestras. Y poco más, ¿vale? Así que sois bienvenidos al Discord. Vamos a revelar esto. ¿Vale? Que esto es una mierda. El spin to win. A mí este objeto, te lo juro que me parece... Bastante pocho. A ver. ¡Pum! Va de retro. O sea, me ha cambiado eso por un objeto de los ángeles. No está mal. Dicen, mientras lo lleves, los enemigos que no sean fantasmas... ...harán aparecer fantasmas rojos cuando mueren, ¿vale? Y cuando lo usas, explotarán. ¿Lo habéis visto alguna vez ese ítem? El va de retro. ¿Lo habéis utilizado? No lo quiero utilizar básicamente porque quiero cargar el dado. ¡Olé! Esos corazoncitos azules. Más bonicos. Pum, 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 pum. Me gustaría llevarme... Me gustaría llevarme... El uno más uno, tío. Sería muy bueno. Ah, por cierto. Lo bueno también del Chaos Dice... ...es que puedes rerolear los objetos de la tienda o de las bibliotecas. ¿Vale? Por ejemplo. En objetos de otras pools. Por ejemplo, ¿sabéis que las bibliotecas suelen tener... ...de uno a cuatro libros? A veces hasta seis. Entonces, puedes rerolear cada uno de esos libros. No en otros libros. ¿Vale? Sino en otros objetos de otras pools. Eso está muy loco, ¿eh? Eso está bastante loco. Vale, estupendo. Mira, tenemos para la batería y para robar el uno más uno. Espera, vamos a intentar llevarnos esa moneda. De alguna manera. Vale. Estupendo, ¿no? Un trabajo bien hecho. No voy a poder cargar el dado. Me falta... Me va a faltar una carga, tío. Me va a faltar una carga. Qué pena. El squeezy. Bueno, me lo voy a llevar. No está nada mal el squeezy. Un poquito tier de delay. Podemos hacer... ...una cosa con el Chaos Dice. Y es rerolear todo lo que nos salga. O todo lo que podamos rerolear. ¿Vale? Oh, mira. Esto me daba la carga entera. Bueno, da igual. Vamos a llevarnos esto. Bueno, llevárnoslo. Vamos a robarlo. Robarlo. Como buenas ratitas que somos. Me sigue encantando este mod, eh. El de robar en tiendas. Me parece uno de los mejores mods... ...que han hecho en... ...en este juego, tío. El mini Greedier este. Yo le llamo Greedier, pero en realidad es Ultra Greed. Yo le llamo Greedier porque me resulta más fácil, ¿sabes? Decirlo con el nombre del modo de juego. Pero en realidad sería un Ultra Greed. Vale, eh... Nos podemos ir, ¿verdad? Hay un cofre dorado que no puedo coger sin quitarme mucha vida. Me tendría que quitar mucha vida. Espérate, ¿puedo rerolear el Vader Retro? Es verdad que hay un Vader Retro que podemos rerolear. De Piper. Bueno. Para dejarlo ahí me lo llevo, ¿sabes? Las lágrimas rojitas del ojo... ...del ojo que me falta. Qué desagradable este juego, ¿no? Pero qué bonito. Qué desagradable y bonito al mismo tiempo. Vámonos. Vale, me habría gustado Conseguir algo mejor, ¿no? Un puto objeto de rank De calidad cero, pero bueno Ya entendéis cómo va funcionando el Chaos Dice, ¿no? Está muy bien, a mí me encanta ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Bumbo y tenemos Leo Vamos a relolearlo, son dos ítems y podemos conseguir Algo muy guay, ¿vale? Bueno, y diréis, ¿por qué el nombre? Básicamente se inspira en el objeto Chaos Que Chaos hace eso, que te fusiona todas las Pulse ¿Vale? O sea, prácticamente Chaos convertido en un dado Está bastante guay Hace tiempo que no jugaba con Personajes convencionales, tío, Caín Azazel, Lázaro De los Lo jugué el otro día en stream, que fue un Completo desastre, quería hacer una Winstreak de 10 hacia Mother Y no gané ni una Pero me encantaría volver a intentarlo, ¿eh? Hacer... Ahí va Hacer retos así Estaría guay, tío ¿Por qué he hecho así? Porque antes se me crasheó el juego poniendo una bomba, tío Me ha asustado No quería que se volviera a crashear Dinerillo, pero quiero una carga, por favor Aquí estamos, perfecto Vale, perfecto Vamos allá Son dos objetos Pero ¿puedo coger los dos o solo uno? A veces no sé cuál es esa habitación La que puedes coger dos o cuál... De Sting Eye el collar de Guppy Toma, 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 toma Vale, solo puedo coger uno Cojo esto que me da tier delay Además está muy bien Es un objetazo Diría que de Sting Eye es uno de los objetos más fuertes Del juego actualmente Mod, evidentemente Y de los más fuertes que he instalado, ¿eh? De hecho yo creo que para equilibrar el juego Deberían reducirle la cantidad de ojos apestosos De lágrimas apestosas que dispara Porque dispara muchas ¿Vale? Dispara muchísimas Aunque tengas cero de suerte o suerte negativa Disparas un montón de lágrimas venenosas, ¿sabes? Igual tiene el... La probabilidad... Igual es muy alta Buenas, Jerez ¡Tanay, darirarán! Ahí, ahí Pasad por el veneno Cuachones Vamos Y es que además te da lágrimas espectrales, tío Eh, Blood Cloth está muy bien Me lo va a llevar Y voy a entrar aquí Uh, tenemos pentagrama ¿Pero pentagrama vale la pena cogerlo? ¿O metemos un red roll? ¿Metemos un red roll? ¡Pah! ¡Oh, qué porquería! ¡Qué porquería todo! ¡Ah, qué porquería todo! Me tiene que haber llevado el puto pentagrama Pero bueno, yo qué sé, tío Vamos a probar el dado, ¿eh? A ver qué locuras pueden darnos las... Las habitaciones De hecho, me atrevería a decir que Chaos Dice está mucho mejor Que el propio Chaos Porque el Chaos te cambia todo Quieras o no ¿Sabes? En cambio, el Chaos Dice lo hace a voluntad Por ejemplo, eh... Entra al pacto del demonio y digo Me quedo estos objetos O los reloleo a ver si consigo... Yo qué sé, Sacred Heart ¿Sabes? Con Chaos tienes esa ya predisposición cuando entras Y dices, bueno Los objetos van a estar cambiados No va a llevarme lo que quiero ¡Uh! Dead Cat Con el Cupi que rechazamos antes Habríamos tenido dos ya En cambio, con el Chaos Dice Yo, por ejemplo, puedo decir Bueno, va Voy a cambiar aquí A ver qué pasa Igual consigo algo guay Y eso en parte me gusta Es parte del juego Oye, me están reventando, ¿no? Un poco Una bomba Impresionante No las había visto en todo el juego ¡Olé! ¿Qué es esto, Magician? ¡Meh! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Qué rato está el Stink! ¡Ay! ¡Qué rato está! Entonces, este objeto también Combina muy bien con There's Options Por ejemplo More Options El que salen más objetos De recompensa ¡Uh! Sad Bombs me gustaría Pero claro Paso, ¿no? ¡Pau! ¡Placebo! ¡Meh! ¡Meh! Sad Bombs habría estado bien Simplemente por las cinco bombas Que te da Pero tampoco es que sea gran cosa ¿Sabes? ¡Qué locura! De verdad Un montón de lágrimas de veneno Te da Tears Up Te da Lágrimas espectrales Está un poco roto, ¿eh? Mira, aquí nos vamos a llevar Tanto esto Como esto Hand Get Man de invertida Te convierte Un Keeper Durante tres segundos Te da triple shot No sé cuánto Vale Podemos sacar algo de dinero Con esto, ¿no? Pero una sala con más enemigos A ver si es posible Es posible conseguir Una sala con más enemigos Podría utilizarlo aquí Escupe Escupe bichos Vale Más, más Más Más, 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 más Ah, se ha muerto Por el veneno Mierda Pero por favor Gerier Que pareces nuevo Vale La carne Igual hasta me la llevo Porque es un Es un vida hacia arriba Y un poquito de daño No está nada mal Y vamos a cambiar El objeto de la sala Del tesoro ¿Vale? A ver qué nos toca Me encanta esta aleatoriedad Te lo juro que me gusta mucho ¡Hormonas! ¡Bien! ¿Hormonas puede salir En sala del tesoro? ¿O es únicamente de vos? No lo sé Vale, bien, 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 bien El Chaos Dice Poderosísimo objeto Me está gustando Me está gustando un montón ¿Eh? Curse of the Blind ¡No! Es la maldición que Bueno, junto con la de Lost ¿Vale? La de que te pierdes el minimapa De las que más odio Blind y The Lost Buf, como las detesto Profundamente No me quitéis cargas Por favor, gracias ¡Cojones! ¡El cáncer! Spider Baby Voy a cogerlo Porque bueno, yo qué sé Bueno, igual tiene que haberlo renoleado Para coger algo ¿Sabes? Diferente Quizá de otra pool Tenía que haberlo renoleado Por suerte Eh, por suerte Por cierto Eh, ¿estáis de exámenes? ¿Algunos? ¿Vale? Porque en directo Algunas personas me han dicho Que están de exámenes y tal Simplemente quería decir a la suerte Que os vaya bien Y... Ya está, solo eso Que tengáis suerte en los exámenes Chicos, si estáis de exámenes Que no sé si es el caso ¿Vale? ¡Uh! ¡Reroll! ¡Sintol! ¡Oh! No sé qué habrá salido Igual salió Cricket Head Y lo he renoleado Pero vete a saber ¿Sabes? Vete a saber Vale, ahí no puede estar La sala secreta Voy a entrar aquí Voy a entrar en esta Pound, pound Pildoritas Pildoritas de velocidad Y esta Feromona Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a buscar por aquí Esto lo voy a coger Me da penita dejarlo Y puede estar la sala secreta No, no puede estar En ninguno de estos lados Ok Pero aquí puede salir Un Magic Murrum, ¿eh? No Maimurru Un Maimurru ¿Y aquí? Un Maimurru aquí Un Minimush, más que sea Joder, macho Algo, ¿no? Voy hacia arriba Y Feromonas otra vez Ok Bueno, mejor que salga Cuanto antes, ¿no? Ole Ole Cuanto dinero Para las siguientes tiendas Bien, correcto Por eso Salas secretas ¿Para qué? ¿Dónde están? Me siento ahora mismo Súper fuerte ahora, ¿eh? Bien Bombitas Gracias Arcade ¿De poder dar la vida a este O a la máquina? Se lo voy a dar a él Mmm Pochete Dice Momsky Podría haber sido mejor, ¿no? Bueno, yo te voy a reventar a ti Ole Que grande este piso, ¿no? Petro No vengas aquí, ¿eh? Aquí nadie te quiere Largo Vale Igual tiene que haber cargado Ah, tiene que haber cargado El dado primero Espérate Déjalo ahí Voy a cogerlo, ¿eh? Intervención divina Es un poco pocho, ¿no? La intervención divina Lo que pego, ¿eh? Eh, perdón Va la llave Vamos a romper Todas las urnas Por esto estoy Bastante jodido de vida, ¿eh? Cuidado Petro Nada, voy a llevármela No sé que ha soltado el boss Pero me da igual Re-roll Es la norma de este vídeo Pum Ocula Rift Este es del pack del demonio El Ocula Rift No es un objeto que me encante Precisamente Pero no es malo No es un mal ítem Para nada, ¿eh? Esta sala Nunca la había visto Esta sala Nunca la había visto Jamás Vale, bombas Estupides llaves Te puedo dar llaves Porque tengo muchísimas Vale, que ha salido Concusion Puedo meter un re-roll Concusion Dios Me muero, ¿eh? Ciertamente No me apetece morir Ay, Concusion Es un objeto de pocket Es verdad Es un objeto pocket No quería cogerlo realmente Quería dejarlo ahí Vale, si me muero Perdonadme, ¿vale? No quiero morir Un corazoncito rojo, por favor Si sois tan amables Bueno, uno azul También me vale Gracias Pide y se te dará Ese es mi lema, gente Te pide y se te dará Aquí podremos reventar Todo esto Puede salir alguna carta Un corazón negro Bien Haz de espadas Bien, pero la invertida Vamos para allá Vaya guantazo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Concusion? Los confundía o algo de eso Joder, pero Gerier Es que no paro de comerme galletas Vale No paro de comerme hostias De todo el mundo Qué mal estoy jugando Por Dios Voy un poco yolo ¿He dejado la runa Por algún lado? Sí, ¿verdad? He dejado la runa ahí Mira, aquí está mi runa Le puedo dar bombas Al vegar de las bombas También Con la esperanza ¡Eh! Roca marcada No la había visto ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Ole los caracoles! Vale Vale, no puedo morir El juego no quiere que muera El juego rechaza categóricamente mi muerte Hay que rolear ¡Qué mierda! ¡Qué porquería! ¡Petro! Púpula duplex Lágrimas espectrales Y tienen un mejor Bueno, un mejor Es que esa forma que tienen Vale, ganan un poquito más de hitbox Lo cual está bien Pero esa forma parece tan como delgada ¿No? Buenas, hered Toma 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 Potatopiler Me gusta mucho Potatopiler De hecho voy a hacer ¡Pla! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué son esos cuerpos tan... ¿Qué es eso? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi Super Meat Boy? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿el Potatopiler te daba daño? Sí, ¿verdad? Cada uso del Potatopiler Cerco más dos de daño Y un cubo de carne Es verdad Sí, 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 sí ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Voy hacia arriba Maravilloso Boss of Steel Vale, buenas píldoras, ¿no? Muy buenas píldoras Increíbles píldoras Este me da otro cubo de carne Buena venda Escudo de la trinity Escudo de la trinity No O sea, me gusta llevarme los tremendo ítems Pero mejor vamos a romper esto Y hacemos ¡Pam! Una vida Y el charge baby No son gran cosa, pero... Vale, voy a poner el Potatopiler otra vez A ver ¿Qué me ha dado? Me ha dado... What the fuck? Qué extraño, ¿no? Qué situación más rara ¿Por qué me ha dado esos objetos extraños? Me ha dado el Rotten Cube este Pero el cuerpo ese amorfo No me ha dado cubo de carne Me ha dado otra cosa ¿Por qué? Míralo Pero... Levita Y es invisible Muy raro Eso es un bug, ¿eh? Eso tiene que ser algún mod Que está en conflicto con el... Con el cubo de carne O algo así Buenas eres O le... The Hermit Vale Podemos utilizarlo como teleport Para salir del... De la voz rush Bueno, podemos utilizarlo ahora Realmente Podemos hacer así Venga ya, tío Iba a rerolear lo que sea que saliera aquí ¿Sabes? En la tienda Iba a rerolear todo lo que salía en la tienda ¡Ey! ¡No! He entrado aquí No tenía que haber entrado Buenas eres La lié La lié por andar con las prisas Por andar con prisas, pelotudo Ya no puedo salir Bueno, voy a coger el negativo La marca no es mala Eutanasia, eso sería Spoon Va, me la llevo ¿Eh? ¿Y Spoon? ¿Qué ha pasado? No me ha transformado ¿Qué ha ocurrido? Vale, definitivamente hay un objeto Que está haciendo conflicto, creo No me ha transformado en Spoon Y tengo tres jeringuillas Tengo Growth Hormones Tengo Sintol Y tengo Eutanasia, eh O sea, tenía que haberme transformado Extraño Puede ser que el Chaos Dice Cambia de categoría los ítems O sea, de categoría De transformación O sea, anula su transformación ¿Me explico? O sea, como si... Espera Ahora os explico, ¿vale? Que no puedo pensar y jugar al mismo tiempo Soy un poco imbécil Vale, como si el objeto que ha reroleado En el que lo ha convertido No... Seguiría siendo el anterior ¿Me explico? No sé si me estoy explicando No sé cómo explicarlo O sea, es posible Que el objeto que tú transformes Si se convierte en una Z En una jeringuilla O un objeto de Guppy No se considere ninguna de esas Si no se considere El del anterior Que ha reroleado ¿Entendéis? Entonces, puede que hormonas Y Sintol No se consideren jeringuillas Sino los objetos que rerolee Para convertirlos en eso ¿Me entendéis? Puede que sea eso Por eso Spum no ha funcionado Puede que sea un bug, ¿vale? Eso tendría que corregirlo el Mother Habrá que darle feedback, ¿no? Para que lo arregle He tocado sangre, ¿no? Sí Un corazón negro By the face, bro Eh, uno azul Qué rico Buen combate, amigo Hay algún enemigo por ahí Todavía flotando, creo, ¿eh? Es que las nubes de veneno Del Sting Eye Son Una cosa demencialmente poderosa Listo ¡Poder! ¡Ruber Semen! ¡Hombre! Que si me llevo Ruber Semen ¡Hombre! ¡Vaya objeto! Vale Puede que sea Puede que sea eso, ¿eh? Por eso Spum no ha funcionado Imaginad que convertís Es... Eh... Yo qué sé, tío Mmm... El D6 Lo conviertes en... 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 Eutanasia La eutanasia Se sigue considerando El D6 ¿Entendéis? No tiene La característica De Spum Puede que sea eso ¡Hombre! Que si voy a tirar el Joker Espérate Bueno, podemos guardarlo Por si no sale Lo utilizamos, ¿vale? Pero si sale Lo utilizamos en el siguiente ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale Cada vez lo digo menos, ¿eh? Cada vez soy más consciente ya De poner bien el micrófono El botón de grabar ¿Sabes? Y cada vez me recuerdo menos Si estoy grabando y tengo audio Se pierden las buenas costumbres, chicos Me hago más profesional, chavales Bueno, ¿dónde está el tonto este? Aquí ¡Vola 8! ¡Pum! Bueno No está mal tampoco Un mapita estaría guapo, ¿no? Thank you Desafío Me da perecita, ¿no? Es increíble Como me equivoco Siempre en útero De camino Siempre Impresionante, macho ¡Vamos! Ah, el creep de los tontos esos Nunca me acuerdo, ¿eh? ¿Qué es esto de Devil? ¿Puede estar aquí en la sala secreta? ¿O aquí? ¡Ninguno de los dos! ¿Are you a sealing me? A tu casa, ¿no? Uno de suerte me gusta Para tirar más veneno Aunque no sé si le afecta El veneno a este ítem La stairway, por supuesto Lo siento, chicos Tengo que llevármela, ¿eh? Esto también Y así sacamos a Mega Satan Vale, nos vamos Eh, el Joker funciona En los... En las... Porque no sé hablar En los pisos Sin pacto Sí, ¿verdad? Asistencia ancestral Pero no Vale, la brújula Lo cual no está mal La verdad Este ángel no nos va a dar nada Pues ya tenemos la llave Qué pena Vale, pues ¡Pow! El Guppy, en serio El Pupi, perdón No me gusta nada El Pupi, ¿eh? Voy a guardar el Joker Para el siguiente piso Yo creo, ¿eh? Cada vez tarda más En darte la recompensa, ¿no? Vale, se muere No tomo el Soft is wrong Corazón de hueso Vida hacia arriba Vale, mi cáncer Y mi Joker Gracias Ahí va Gente, voy a poner Clickbait en la miniatura De este vídeo No os importa, ¿verdad? Voy a poner seguramente La... Un pedestal De la judía Esta blanca Mala Calidad cero Re-roll Sacred Heart ¿Vale? Cosa que no ha ocurrido En el vídeo Y no creo que ocurra Pero, oye Define perfectamente Lo que es el Chaos Dice ¿Verdad? No os importa, ¿no? Hay que poner de vez en cuando Un poquito de clickbait, chicos ¿Cómo si no habéis llegado Vosotros a este canal? ¿Os habrá salido Algún vídeo mío? Fruto de un buen clickbait ¿Sabes? Y por ello estáis aquí Dadle la gracia Dadle la gracia al clickbait Voy un poco poderoso ¿No? Es que el Sting Eye Creo que es un objeto Debería ser calidad 4 El Sting Eye Es que te da Tier Delay Lágrimas espectrales Y muchísimo veneno Que el veneno Recordad que hace el daño De tus lágrimas Es una locura, tío Puma Es que no veo No veo No veo Vamos a ir a por este caballero, ¿vale? Me apetece ir a por Hash Vamos a explicárselo Al feto azul Asqueroso este Vale Me gusta ese ítem Ese no Hay una stairway aquí arriba Vamos a ir primero por ella Uh, Prosperity Me gusta bastante Me lo va a llevar, de hecho Y tú me vas a dar algo Que vamos a re-rollear La caja es a pocha Vale, pues Patapum Bueno, me llevo todo esto ¿En qué me he transformado? Ah, en Modern Vale En Griffly La llave de Papi Ahí que tenemos Leepro sí De 100 Un poco chusta, ¿no? Los ítems que me han dado Vale, esto me lo va a llevar Esto me va a dar daño Aquí podemos meter dinero Pati No siga antes Reventar esto primero Vale Tutum Tutum Quería un puntito de suerte Más que sea Vale ¿Dónde podemos meter reroll? Da un poco igual, ¿no? Aquí puedo llevarme esto Voy a meterlo aquí Jumper cables Sí Que se vaya cargando A medida que matamos enemigos Y esto me lo llevo Que es un poquito más De tier delay Bastante, además Corazones Perfecto, ¿no? Bueno, me puedo llevar esto Total, para dejarlo ahí Vale, a unos Y ese triple shot Un abrazo, ¿eh? Blue baby Un abrazo Crack Hostia, el ocular Rift Aquí triunfa, ¿no? Absorbe todas las lágrimas Así que también las desvía Y vuelven, ¿ves? Mmm, eso es una putada Eh, tenemos una batería ahí Ah, no Es mi bebé Ah, no, no Hay una batería Nice Podemos volver y coger algo No, lo he cogido todo Ah, tenía que haberlo dejado ahí En verdad Algún objeto Para hacerle reroll Hay que ver Lo que me costaba este boss Al principio Y lo estúpido Que me resulta ahora ¿Sabes? Sigue teniendo algunos patrones Bastante Molestos Como este Pero oye Si lo haces con calma ¿Veis? Si lo haces con calma Y con seguridad En ti mismo Siempre creyendo en ti mismo Chicos, creed en vosotros mismos ¿Vale? Se convierte en un boss Bastante sencillo Así que el ocula rift Me putea un poquito ¿Eh? Porque las lágrimas que van Las hace volver Y te confunde un montón Y encima con tanta Con tanta peste verde Casi no veo las lágrimas ¿Eh? Vale, ahí me han dado Au ¿Otra vez? ¿En serio? Con The Lost Ya habría perdido la run Vale Hay una mini batería Espérate ¿Hay algo en la tienda? Red roll Bueno Bueno La modeling clay ¿Vale? La arcilla maleable O moldeable Este objeto es Increíblemente fuerte Con rock button ¿Vale? Este combo Es rotísimo ¿Vale? La modeling clay ¿Y por qué tengo? ¿Qué está pasando? La modeling clay Con rock button Es Dios O sea, Dios A ver si Os puedo traer un video De eso, ¿eh? Si queréis Vale, aquí no va a haber nada Porque no tengo dinero Joker Thank you Lo he hecho mal Tiene que esperar Cargar el dado Relax 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 Olee Mierda ¿Esto cómo es? Vale No Bueno, da igual Las prisas, chicos The sun Thank you Voy a utilizarlo aquí mismo Podría haber esperado para el siguiente piso, eh Podría haber esperado para la dark room Pero la dark room la quiero limpiar entera, así que Me da un poco igual Oh, casi me da Vale, puede que me mate, ¿no? Me ha dado a mí La explosión me ha dado a mí Buen combate Voy dejando veneno por toda la habitación Su ataque es uno de los bosses más fáciles del juego, eh O sea, al principio asusta la primera vez que llegas Porque tiene tres fases y tal Pero es uno de los bosses más sencillos Eh... No puedo llevarme nada tampoco O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Soy tonto Bueno, le mato para tener recompensa Y con poquito de suerte Mira, me suelta algo Me llevo esto No está mal Guadaña ¡Hostias! ¡Qué pedazo de objetos! Guadañas Technology ¿Esto? El cuchillo no Igual voy un poquito roto, eh ¡Ojo! Rotten baby 120 voltios El node A ver, morir me da igual ¡No veo! Un corazóncito, por favor ¡Tadad ar- ¡Tu ratusá! ¡Tadad ar- ¡Tadad ar- ¡Tadad ar- Brown Nugget Papel es el divorcio, corazón de hueso Thank you Papel es el divorcio Nice Justo creía que me saliera algún objeto de De vida, ¿sabes? Para aguantar Lo veo ¿Cuánto me va a durar? Delante Vale, estoy un poquito roto, ¿no? Eh, hay una habitación en la que hay un Eh, spider bite No está mal Un corazón, coño Con las llaves Ya basta, ¿no? Con las putas llaves Casi me empujan Vale, bien Buen combate No sé si hay algo ahí Vale, yo creo que megasatang igual Me lo pone difícil, ¿eh? Vale No sé ni Gracias por ver el video. ¡Ay, qué guapo! ¡Me ha encantado el Chaos Dice! ¡Me ha encantado este objeto! ¡Me ha encantado! Os lo voy a dejar en el canal de Discord El canal ExactMods Por si lo queréis probar también vosotros Y de nuevo, recordaros que hay dos videos Publicados antes que este, echarles un vistacito Más que sea entrar, dejar un like, un comentario, o sea, vedlo un rato A ver si os gusta Igual son series que os acaban gustando, quién sabe Y poco más, seguidme en mis redes sociales Y esas cosas, un like, un comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!